La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar Colombia La música de los barrios honestos Si tu me quisieras, como yo te quiero, que feliz me hicieras Mi lindo lucero, mi lindo lucero, que feliz me hicieras Si como te quiero, que a mi me quisieras No te cuide, no te cuide Música, música, música La música de los barrios honestos Si tu me adoraras, como yo te adoro, mi penas calmaras, mi lindo tesoro Mi lindo tesoro, mi penas calmaras, si como te adoro, que a mi me adoraras Colombia Gózala Silvia, gózala Música, música, música Colombia Música, música, música Música, música,солютs Música, música Música, música